El próximo 27 de enero en la Universidad de Deusto, participa con tu grupo en Inequality WebQuest y descubre las causas que hay detrás de las desigualdades. Disfruta de una mañana de sábado de 11 a 1 y media participando en una gincana de realidad aumentada con tu grupo de amigos. Compite con otros grupos y aprende sobre otras realidades. Habrá 800 euros en premios para los grupos ganadores. Hay dos categorías, de 14 a 18 y de 19 a 25 años. Puedes participar en grupos de 4 a 6 personas. Si quieres inscribirte de forma gratuita o tener más información, visítanos en nuestra página web. ¡Apúntate ya! ¡Hay plazas limitadas!